... Seguramente, como nosotros vamos repasando lo que ha ido ocurriendo durante el año y hemos registrado con las cámaras, también pasa con la radio, esta que los ha acompañado durante todo el año y que no podía faltar en este primer minuto del 2012. Por eso también, de algún modo, vamos recordando cuáles han sido los temas más escuchados y más pedidos en la radio, Dani, ¿no? Claro que sí. Bueno, en este caso nos ponemos en uno que es un estilo musical bastante meloso, diría yo, un estilo musical romántico. Nos vamos con Marco Di Mauro, uno de sus temas más actuales de su disco Nada de Nada. Este gran artista, para algunos que no lo saben, nacido en el año 1980 en Italia, pero sin embargo tiene alma latina y este tema suena muchísimo en el radio. Muy particular, porque hoy lo vamos a compartir con ustedes, pero en la interpretación de Ricardo Néstor y Leo González. Con ustedes. Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti Que diga qué siento, que diga quién soy y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por nada, por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto, por todo el mundo, por nada, de nada Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti Y con las palabras de los demás no se pueda confundir Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo Para que desde allí vieras que pequeño seas el mundo No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo, por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría ni loco tu presencia Por todo el mundo, por nada, de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría sin tu presencia Por todo el mundo, por nada, de nada En alto, en alto el aplauso para Leo González Con el tema de Marco Di Mauro Un tema que ha sido un exitazo durante este año Ricardo Néstor, ya vamos a estar charlando con ellos Ya vamos a seguir escuchando su música Nos vamos a una muy breve pausa Y enseguida volvemos con más del especial 2011-2012 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video